Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Les habla Andrés Rincón de Viveros Siempre Verde. En esta ocasión vamos a hablar de esta planta y es la planta de stevia. Esta es una planta aromática y esta planta tiene la gran bondad de que es un edulcorante natural. La planta es un endulzante natural. La planta tiene como nombre científico stevia rabodeana y esta planta pertenece a la familia de las astareseades. El origen de la planta es suramericano, más específicamente de Paraguay. La persona que en su momento o en sus inicios inició la investigación acerca de la propiedad tan especial que tiene esta planta fue un naturalista y científico español de apellido Esteves. De ahí su nombre científico, como les decía, y también de ahí su nombre común como stevia. Esta planta es de tipo semiarbustivo, puede llegar a alcanzar los 90 centímetros de altura. Tiene tendencias a que cuando a medida que va creciendo, que va ganando altura, de que su tallo se tiende a inclinar, su tallo es un poco delgado en comparación con el volumen de follaje que ella tiene. Como ustedes se dan cuenta acá, la planta pues está pequeña, es una planta súper joven, pero miren la cantidad de follaje que ella genera. Es bastante, tiene bastantes hojitas. Entonces, a medida en que ella va creciendo, su tallo principal puede inclinarse. Lo que recomendamos es tutorarla, colocarle un palito para que la planta no se vaya a partir en su tallo o evitar de que se vaya a doblar. ¿Correcto? La planta es de pleno sol, de pleno exterior. Debemos mantenerla en plena intemperie. Necesita radiación solar total. La planta es muy exigente en agua, bastante. Requiere agua de manera constante. ¿Qué pasa cuando le faltamos a la planta con el agua? Se pela y es muy difícil que la planta vuelva a retoñar o si lo hace, demora bastante tiempo. Cuando se cae todo su follaje, la planta pierde la capacidad casi total de hacer el proceso de fotosíntesis y por lo tanto, de ahí de que prácticamente la planta fallezca o tarde demasiado en volver a ser una planta productiva. Bueno, por lo tanto, es importante el riego de esta planta cuando la estemos trabajando. Quiere decir también que la planta no es resistente a la sequía. Si hay alguna plaga que la afecte, sí, la palomilla, el mosco, la mosca blanca, la ataca bastante. Recuerden que podemos controlarla con aplicaciones orgánicas para evitar que este tipo de plagas ataquen a la planta en lo posible. Y más aún, esta planta que es para consumo directo, es una planta que tiene que ver con el sector de los alimentos. Es importante que cuando sea atacada por algún tipo de plaga o enfermedad, la controlemos, la ayudemos a ella con algún tipo de implementación orgánica. Bien, voy a comerme acá una hojita, comémonos esta. Aquí la quito. Bueno, aquí está esta hojita, mírenla. Bueno, da un sabor endulzante muy agradable, muy rico. Si hay algo de amargo, por supuesto, por la fibra vegetal de la planta, si tiene un leve amargo. Lo que recomiendan las personas que la trabajan en el sector de los alimentos, es que uno no debe abusar del consumo de esta planta. Quiere decir, de manera cruda, correcto, de llevarla a la boca y masticarla. Lo podemos hacer, pero lo que recomiendan es no hacerlo tan seguido, porque podríamos tener en algún momento problemas estomacales. Lo ideal de lo que tengo, entendió con las personas que he hablado, que han trabajado esta planta, es hacerlo en infusión. Es lo más efectivo, lo más saludable, pero bueno, no importa uno llegar y comerse uno una vez que otra una hojita. En verdad es muy rica. Bien, la planta se propaga por esqueje. También en los esquejes es bastante importante el riego, que no le falte riego al esqueje. Se da muy bien por este método de propagación. ¿Cuál es el momento ideal para nosotros hacer uso de la planta? Antes de la floración. ¿Por qué? Porque antes de que la planta vaya a generar sus flores, es cuando tiene su mayor concentración de edulcorante en todo su follaje. ¿Correcto? Es el momento ideal, antes de la floración, siempre. Antes de la floración, cuando queramos consumir la planta, o ya digamos, trabajarla para que la transformen, es antes de la floración, utilizarla ya porque es el momento ideal, que es cuando ella tiene su mayor concentración de dulce. Entonces, miremos la estructura, son hojas alargadas de tipo elíptico, dentadas, no sé si aquí se alcanza a notar el dentado en todos sus bordes, creo que sí lo alcanzan a detallar ahí. Dentada, y tienen una vellosidad en el follaje, tienen una vellosidad. Como se dan cuenta, la planta tiene un porte gordito, robusto, frondoso, y para que ella se mantenga así, vuelvo y les repito, es importante que nunca le falte agua a la planta. El riego es fundamental. Bueno, un gusto saludarlos, les habló Andrés Lincoln, de Viveros y...